Te confieso que en un sueño yo te vi Eras luna con alitas para mi Eras un Hanspil del cielo desplegándose mi piel Yo pensaba enamorarte y un besito te robé Eras la luna llena rodeada de tinta y de papel Y lo cierto es que no quise despertar Si era un sueño yo te amaba más y más Era albibar tu cintura, caramelo mi canción Yo quería darte el cielo con los rayitos de sol Y me enredé en tu pelo, sobre tu pañuelo fuimos dos Este gran amor nunca apareció Cuando desperté de esta quimera de pasión Perdóname quererte tanto Perdona mi guitarra, mi delirio, mi nostalgia, mi vieja canción Perdóname quererte tanto Perdóname este sueño Corazón Perfuma El patio Guitarra Y estrellas Y una samba muy cerca del corazón Me habla de ella Y una samba muy cerca del corazón Me habla de ella Evoco sus manos Sus ojos Sus ojos De viento Y en el aire Como caricia de amor Su pañuelo Y en el aire Como caricia de amor Su pañuelo Yo canto en mis celos Mis sueños y amores Al sol La noche y la brisa Y a las flores Que el pobre se dio sin querer Su sonrisa Y a las flores Que el pobre se dio sin querer Su sonrisa En tus viejos brazos se quedó el ayer Resgolto de la marisca que se fue El tiempo en tus manos solas Quedo tendido sobre la luz Sangre reseca en la mañana Llorando siglos a la voz del sol El grito indes Que besió el dolor Silencio descalzo Por su viento va Las piedras al viento Le roban la sal Los grillos duermen la tarde Oro destrudo Del cerro atrás Talió la boca de tu noche El oscuro acero De tu negra piel Para dormir Entre la soledad Orando el calor El calor del llanto Delirio es humana El que ha pedido Moja de mentira Lluvia que viene de Dios Antiguo cansancio Lento su andar Tiene una lanza por el caldo Y en sus espinas Dejo las manos Para la sangre Con otro calor Y el rayo rojo En su corazón Pasaré 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 Por vueltín Y voy pa' corral Quemao A lo de Marcelino Río Para colpacharme Para colpacharme Con vino moral A lo de Marcelino Río Para colpacharme Con vino moral Yo soy ángel cantor Nacido en el carnaval Minero de la noche traigo La estrella de cuarzo del Culampajá Minero de la noche traigo La estrella de cuarzo del Culampajá La zamba La zamba De los mineros Tiene solo dos caminos Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Vivir el sueño del vino Gracias.